Bienvenidos a Pase VIP, muy contento estoy, darle la bienvenida porque de ahora en adelante estará Keila Medina Rosa aquí con nosotros, bienvenida Keila. Muchísimas gracias y yo encantada vine aquí para quedarme así que tenemos una cita para descubrir lo mejor del mundo del entretenimiento y mientras podemos ir averiguando todo este cariño que nos envuelve con Keila y su llegada, esto es lo que tenemos preparado en el programa de hoy. Comienza septiembre con todo, uno de los meses más jugosos de la televisión, las nuevas series, las comedias, los programas. Babe, worry, I can't totally do this. Okay, you just said, babe worry, I can't totally do this. Pero septiembre también es el mes de la moda y en Pase VIP tenemos a las candidatas más espectaculares de mis unidades. ¿Será otra de las nuestras este año? Algo Keila que tú conoces muy bien, la moda Vogue y su September Issue. También tenemos modelos de belleza y modelos de vida en dos campañas espectaculares de moda. Además, modelos franceses bailando al ritmo de Pitbull. Las noticias del espectáculo, el cine, la música que no puede faltar con Ozzy y el infaltable Chicha. Así que ya venimos con Pase VIP. Tu acceso al mundo del entretenimiento. Felices de que estén ahí en sus casitas preparados para continuar. Estamos de regreso aquí en Pase VIP. Prepárate que te tengo unas noticias maravillosas. Mira, esta semana es muy jugosa como les contamos al principio del show. Tenemos muchísimas novedades y programas nuevos para todos los gustos. Esta semana hay un día clave que es el miércoles 14 de septiembre. Ese día comienzan varios shows. Uno de ellos es una comedia para toda la familia. Se llama Apple Night. Es con Cristina Applegate. Maya Rudel, Will Arnett. Son padres primerizos y toda su experiencia en ese campo. Parece que está bueno. Es por NBC y es a las 8 de la noche. Yo te tengo también otra opción. A ver. Y es el mismo 14 un poquito más tarde. A las 10 y 30 de la noche comienza Free Agents. Está basada en la serie original de Inglaterra y cuenta con Han Kassaria y Catherine Han como dos ejecutivos de la misma compañía. Uy. Todo bien. Él es divorciado y ella es una viudita alegre. Ay. Y ahí comienza la historia cuando quieren balancear lo profesional con lo personal. Ya sé por qué comienza a las 10 y media. Thanks. What the hell are you doing? What? You just did that look. I did not. Yeah. Slow, lean in thing. We're going to need to have like a safe word. A safe word? Uh-huh. If you get confused in a situation like just now, you just say the word and then I will... So, like, you say like potato or something? Fine. You can say potato. And then we'll pause and we'll take a deep breath and we'll just be back to France. We need a better safe word. A ver qué nos proponen los realities. Este miércoles 14 arranca uno nuevo y, oye, yo estaba mirando y era H8R. Entonces, yo, H8R. Un sobrino me dice, no, tío, es hater. Porque es H8R. Bueno, comienza por CW a las 8 de la noche. Este reality tiene que ver con las celebrities, como el caso de Balongoria, Kim Kardashian. Y la idea es confrontar a esas celebrities con la gente que no aprueba su carrera. Bien sean amigos, familia, allegados. Vamos a ver cómo surge todo esto. ¿Qué es tal uno estar ahí? Cuidadito que no te quieran llevar a ti allí. Estás de un hater. Ay, yes. Pero bueno, tú eres como este programa. Tú eres un survivor. Yes. Y llega otra vez por CBS a las 8 de la noche. En este caso, en una remota isla del sur del Pacífico. No hay mucha variación en este caso. Solo que habrá un duelo entre dos personas en vez de todo el montón que había. El que pierde, para la casa. Para la casita. Claro, como debe ser. Sí. Bueno, y vuelve America's Next Top Model por el CW el 14 de septiembre también, como decíamos, a las 9 de la noche con Tyra Banks y sus 14 concursantes. Y todas esas bellezas. Bueno, mira, y pasamos al jueves. Es el día más importante de la semana para los anunciantes. Cool. Por eso es el día más importante de las cadenas de televisión. Y comienza una nueva temporada de It's Always Sun in Philadelphia por el FX a las 10 de la noche. ¿Y sabes qué vuelven? ¿Quién? Los vampiros. La nueva temporada, la tercera, además de Vampire Diaries por el CW a las 8 de la noche. Y a las 9 por el mismo canal, por el CW, de los mismos creadores de los vampiros, llega una nueva serie, The Secret Circle. Bueno, ok. Y el 16 de septiembre se entregan los Alma Awards. ¿Sabes cuáles son? Claro, los espero con ansiedad. Efectivamente, que son los premios a los latinos destacados en el mundo del entretenimiento. A ver si nos toca algo. Curioso que los que aprendan y los que hablan ahí no hablan español. Bueno, y el 18 de septiembre se entregan los premios Emmy desde el Teatro Nokia de Los Ángeles. Recordemos que hay dos programas nominados que en breve estarán aquí en la pantalla de VEME, que es Los Pilares de la Tierra y también Los Kennedy. Vamos ahora con noticias al mejor estilo de Pase VIP. John Galeano, el ex diseñador de la Casa Dior, famoso por sus colecciones románticas y sus diseños fuera de lo común, fue declarado culpable, acusado de agredir verbalmente a una pareja en un bar de París con expresiones antisemitas. Sin embargo, la condena ha sido simbólica, una multa de 8.000 dólares sin obligación de cumplimiento que solo deberá pagar si reincide dentro de un plazo de cinco años. El cantante y acordeonista de la agrupación mexicana Los Canelos de Durango, José Pepe Ontiveros, murió el jueves luego de haber caído en coma. El cantante de 42 años se encontraba internado en un hospital de México donde estaba siendo atendido por especialistas. La causa de muerte de Ontiveros es aún poco clara. Su hermano afirmó que padecía de un tumor en el cerebro, aunque su hospitalización se debió a dolores en el estómago. No puede faltar en nuestras vidas, es como algo que debe existir siempre, es la música. Y aquí en Pase VIP, un compatriota tuyo llega. Afe María, el experto de la casa de aquí de Beme y como el coqui de Mijlita del Encanto, Ozzy, bienvenida. Sí, gracias por esa introducción, los dos les quedó brutal. Tanto el del coqui como el de que no se puede vivir sin música, estoy más que claro con eso. ¿Y qué hacemos entonces? Vamos a hablar un poco del mundo de la música. Y arrancamos con uno de mi barrio, un puertorriqueño, Ricky Martin, que está de gira en Sudamérica presentando su nuevo álbum, Música, Alma y Sexo. Una larga gira que arrancó el 26 de agosto y termina el 12 de noviembre en mi país, Puerto Rico. Ricky visitará Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Panamá, Venezuela, Guatemala, El Salvador y muchos más, muchos más, porque Ricky está en todo. Ricky está viajando con sus dos hijos, Mateo y Valentino, y un chef personal que le cocina todo a ellos. Bueno, en Punta del Este, él pidió que su comida, sus platos para su equipo y para todo el mundo fueran en material reciclable y que le colocaran cerca del escenario contenedores para desechar los desperdicios. Ahí se nota que Ricky tiene cierta conciencia con el calentamiento global y todas estas cosas, y está apoyando al impacto en el ambiente, ¿no? Bueno, Madonna ya está trabajando full para su nuevo álbum. Empezó a grabar en julio de este año y el lanzamiento se espera en la primavera del 2012. El primer single podría salir para enero o febrero. Todo esto lo contó durante la aparición en el Festival de Venecia, donde presentó su película Wii. Entre nosotros, les voy a contar algo. Las críticas no fueron muy buenas para Madonna. A mí me parece que a ella le conviene quedarse con la música y dejar eso de las películas y el cine para su ex marido, Sean Penn y Guy Ritchie. Bueno, esto ha sido todo por el día de hoy en la música. Amigos, los espero en Nota Musical todos los jueves a las siete y media, seis y media centro, aquí con ustedes. Nos quedamos VIP Música. Gracias, superos y hasta la próxima. Oye, Keila, tengo una propuesta para hacer. ¿Indecente o decente? Indecente. No, no, mentira, no. ¿Qué tal si hacemos el chit chat ahora en vez de dejarlo para el próximo volumen? Ah, pues dale, claro que sí, ya adelantamos. No, prepárate. Mira, esta es una semana llena de información, así que empecemos con la confirmación de que Eddie Murphy será el presentador de la entrega número 84 de los premios Oscar, que se entregarán el 26 de febrero en la ciudad de Los Ángeles. Los presentadores del año pasado dejaron un poquito de desear, fueron Anne Hathaway y James Franco, con una breve intervención de Billy Crystal, que es uno de los queridos, de los más queridos presentadores que ha tenido en la academia. ¿Sabes que es un gran acierto yo creo? Porque los comediantes, eso es lo que tienen, lo entretienen. Y tienen toda la alegría. Lo de Billy Crystal que tuvo una pequeña participación fue donde brillaron los Oscars en ese momento. David Letterman no le pasó lo mismo. No, sí, es verdad. Es medio comediante, pero bueno. Sí, pero no es como ya lo de Eddie Murphy, ya es un hombre que vive y respira eso. Pero bueno, por otro lado, hay una noticia muy triste que nos llegó desde Chile y fue la tragedia recientemente del presentador más importante de la televisión, Felipe Camiroaga. Él, al lado de 21 personas, perdieron la vida cuando un avión de la Fuerza Aérea chilena en el que viajaban, se estrelló en el mar. Él, uno de los más carismáticos que ha tenido en toda la historia de la televisión Chile, iba con parte del equipo de Buenos Días Todos, que es uno de los programas más populares que hay allá, para realizar una nota sobre las labores de reconstrucción. Imagínate, tuvo a gente a ayudar a contarle a Chile entero cómo están reconstruyendo unas islas que sufrió el tsunami hace ya un tiempo. Camiroaga conducía, además, el show Animal Nocturno, presentó en dos oportunidades el Festival de Viña del Mar y desde aquí, desde Pase VIP, a toda la comunidad chilena, a la familia de Felipe, nuestro más sentido pésame y que en paz descanse. Así es. Si me permites, cambiamos el tema y te quiero hablar de una familia con suerte. Es la telenovela de Televisa, que tendrá una invitada muy especial. No sé si con o sin carrito, sanguichero, pero Laura Bozzo... ¡Que pase el payaso! O la muerta también. La famosísima Laura de América se puso a las órdenes de Juan Osorio, que es el productor de la telenovela, y le pidió que quería participar. Le dijo, please, 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 please. Aún están definiendo el tipo de papel que haría Laura, pero según las declaraciones de la presentadora, sería algo muy a su estilo. Oye, qué fácil convencer a ese productor, ¿no? Ojalá todos fueran así. Oye, después de la pausa, tenemos preparado un bloque fashion muy especial, el September Issue de Vogue, y yo sé que ahí tú nos vas a contar, porque tú hiciste parte de eso. Pitbull pone a bailar a la alta costura, modelos de vida y de belleza, en la campaña L'Oreal y Terry Mueller, las favoritas de Miss Universo y muchísimo más. Y ya venimos con más de Pase VIP. Tu acceso al mundo del entretenimiento. Estamos de regreso otra vez aquí en Pase VIP con lo mejor del mundo del entretenimiento, ¿no? Y también vamos a hablar de moda. ¡Ay, espectacular! Porque yo sé que te encanta hablar de moda. Mira, el mundo de la moda, para ser más exactos, es lo que mueve hoy por hoy millones y millones. Y por eso, no solo de personas, sino de dólares. Masas de dinero. ¿Y por qué justo hoy? Bueno, porque estamos en el mes de septiembre y en este mes comienza todo lo que tiene que ver con la moda. Este es el mes de las presentaciones de las nuevas colecciones. Los diseñadores llevan muchísimo tiempo, ya más de un año, trabajando en lo que nos van a presentar para ponernos al tanto de lo que la moda tiene para nosotros. Ya comenzaron los Fashion Weeks. Empezamos el primero de septiembre en Madrid, luego Estambul, Nueva York, Londres, Milán y... Taji, oye, y yo te podría decir que una frase un poco antigua, pero hoy cae como anillo al dedo. ¿Por tu edad? Sí, para hacer, para la muestra, un botón. Preparamos un compacto. Oye esto, con las mejores escenas del documental September Issue, donde se cuenta cómo se prepara el número del mes de septiembre de la revista Vogue. Si piensan que en la moda no se sufre estrés y presión, se equivoca. Vean por qué. SEPTEMBER es el Januari en fashion. La única más importante figura en la industria de la industria de 300 millones de dólares globales. Se ha visto más closely que los movieistas o la ronda. Oh, no! ¡Anna, Anna! Estás so influential con los diseñadores. Si nos salieron detrás de algo, se sale porque de Anna. Oh, mi Dios. Anna es como Madonna. ¡Anna! Es gorgeous. A Hustley no le ponía en la show. The other things you've shown us are more exciting. This type seems so large and pretentious. Looks like it's for blind people. There is something about fashion that can make people very nervous. One in ten American women, almost 13 million people, will get a September issue of Vogue. This is amazing. Well, do mention it to Anna. It's down. This I don't think we should do. These are all normal. She looks pregnant. It looks cheap to me. Look! No. You know what? It's a famine of beauty. It's a famine of beauty, honey. He says they didn't do the Coliseum dress. He says he didn't like it, so they didn't do it. Uf, imágenes donde uno dice espectacular todo, pero se maneja también mucha presión, ¿no? Ay, demasiada. Qué recuerdos. Oye, tú trabajaste tres años en Vogue y la pregunta obvia es, ¿se tardan tanto tiempo en preparar el famoso September edition? Se tarda todo eso y más. ¿Por qué tanto? Recuerda que es el mes donde están todos los desfiles de moda. Ajá. Así que tienes a todos los anunciantes que quieren estar en ese momento. Claro. Tienes, quieres buscar a todos los diseñadores top para que estén contigo. Encontra a todas las modelos de alto nivel. No, estamos hablando de cualquiera. Así que es lo mejor de lo mejor del año tiene que estar en esa edición. Oye, me viene a la mente lo de Devil Wears Prada. Esa película, además, que uno le cogió como la rabia a Meryl Streep porque era mala. Así son las editoras. Porque se parecía mucho a Anna Wintour, que es la editora y la que yo tuve también. Lo que vimos en la película se parece muchísimo a la realidad del mundo de las revistas. Y es que uno no se imagina, pero pasa como los grandes periódicos y los grandes editorialistas. Vogue se convierte eso en la moda. Que además mandan la parada y son capaces de decirle a cualquier diseñador, mira, eso no me gusta. Sentando pautas, mi vida, así se dice. Así se dice. All right, everyone, gird your loins. You're right, I don't fit in here. I am not skinny or glamorous, but I'm smart. I learn fast and I will work very hard. I've got the exclusive on the Cavalli for Gwyneth. Thank you for your time. Bueno, y pasamos de moda a hablar también de belleza. Porque estamos en septiembre y llega en caso de concurso y en forma de las mujeres más bellas. Esta noche se elige a la más linda del universo. Es la edición número 60 del concurso que se celebrará en Sao Paulo, Brasil. Y ya tenemos las favoritas. Las transmisiones esta noche, repito, a las 8 por NBC. Y en Telemundo también. Son 15 las más queridas por el público. Hubo votaciones vía online y los conocedores ya dieron su opinión. ¿Sabía, Gato, que de las últimas 10 ganadoras, 6 son latinas? ¿6? ¡6! ¡Nice! Quieren conocer las más lindas. Bueno, todas son lindas, pero después, ¿qué? Yo soy la más linda. Para mi mamá, para mi abuela, para muchísima gente. Así que después de mí vienen estas 15 bellezuras. ¡Ja, ja, ja! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Después de ver eso, todas son favoritas. ¿Todas son bellas? No, Ucrania, me llama la atención que esté ahí. Está Estados Unidos. España. ¡Qué raro! Está Colombia. También. Me faltó Puerto Rico. República Dominicana está ahí. O sea, tenemos algunas, pero sí Puerto Rico. ¡Qué raro! Con tantas que tenemos. Imagínate. Hay que darle... Gracias. Hay que darle oportunidad a las demás. Ya en unas horitas conoceremos cuál es la mujer más bella del universo. ¿Ya votaste? Yo, uf, hace rato. Por la mía, obviamente. ¡Ah, qué fun! Bueno, está bien. Oye, y vamos a seguir hablando de otro tipo de belleza. Esa belleza interior, esa fuerza, además, que se convierte en ejemplo de realmente esa belleza que inspira a muchas personas en el mundo, que no tiene que ver con cuerpo perfecto. Vamos a contarles historias, como por ejemplo esta, de Aimé Mullins y de Óscar Pistorius, que son dos atletas que fueron escogidos para hacer la nueva imagen de L'Oreal y la de Thierry Müller. La de Aimé es muy linda, ¿no? Ay, la de Aimé es preciosa. Mira, Aimé Mullins nació en Pensilvania y se hizo famosa por su desempeño como atleta, a pesar de tener las dos piernas amputadas. Imagínate. Aimé nació con una enfermedad que afecta a las pantorrillas y a los pies, pero a pesar de ello ya aprendió a caminar y a correr. En la universidad compitió dentro de la Asociación de Atletas Colegiados. Logró varias marcas, participó en los Juegos Paralímpicos, de todo. En 1999 empezó una carrera completamente distinta como modelo. Y su extraordinaria belleza también la llevó a ser motivadora de todos los sitios en el Pentágono. L'Oreal la eligió para mostrar que la belleza es algo interior y que tiene que ver con el espíritu, el talento y las ganas de superarse. ¡Suscríbete al canal! Muy bien por L'Oreal porque eso es tener visión. Claro, para el ejemplo. Esta otra historia es la de Oscar Pistorius, que es un atleta sudafricano que nació también con un problema congénito y al igual que Aimé, tuvo que ser doblemente amputado. Eso no le impidió a él que ganara las medallas de oro de los 100, de los 200, de los 400 metros en los Juegos Paralímpicos en Atenas del año 2004. Y se le conoce como el hombre más veloz del mundo sin piernas. Es tan rápido, es tan veloz con sus piernas artificiales que no quisieron dejarlo participar en las Olimpiadas alegando que Oscar tiene una ventaja injusta con respecto a los otros competidores. ¿Qué tal esas historias? Espectacular. Bueno, no se desconecten de Pase VIP porque traemos muchísimo más. Los vamos dejando con unas imágenes por ahora. ¿De qué? Por favor, pronuncia, ¿cómo es que se dice? Lanvin. 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 Oh, diseñador, una colección preciosa y que viene con sorpresa, ¿no? Sí, porque trae la música que fue escogida. Jamás hubiera imaginado este hombre que su I Know You Want Me sirviera para Lanvin y mostrar. Con estas imágenes venimos ya. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estuvo espectacular, Modestia Aparte. Pero tenemos una cita, El Gato y yo, la semana que viene con ustedes aquí en Pase VIP. Tu acceso al mundo del entretenimiento. Hasta la próxima. Chao. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!